Hola amigos, bienvenidos a Taser de Corte y Corrección Naranjas. Últimos momentos de la corrección de la novelaza de Graciela Malfi. Vamos a la boticaria todavía. Estamos trabajando en una novela de terror impresionante. El pibe vuelve a casa después de un incendio y dice Bajé las escaleras de las que colgaban un montón de telaraños. Y yo les digo que pongan la pausa, muchachos. Vos también, Malfi, poné la pausa y me vas a decir qué pasa acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras. Si la matemática no me falla, que se puede reemplazar por una sola. Vamos a ver cuál es. ¿Qué les parece? Amigos, volvieron de la pausa. Están ahí. Malfi, vos qué palabra le podías sacar. ¿Qué te parece? Bajé las escaleras de que colgaban un montón de telaraños. Una sola, una palabrita. A ver qué te parece. Sí, la telaraña. No, señor. Tenés que tratar de dar lo mismo que tenía. Miren, ¿por cuál palabra puedo llegar a cambiar esto, señores? A-par-tan-do. Listo el pollo. Bajé la escalera apartándote de las arañas. Y les voy a señalar algo. Por algo nosotros tenemos la palabra mano dentro de nuestra lista de palabras aprovechables. Porque uno siempre tiene la tentación de escribir así. Bajé la escalera apartándote de las arañas con la mano. Si yo de repente tengo, digamos, una barreta de fierro, diría ahí, directamente, con la barreta. Pero ya está en el paquete el hecho de que si uno aparta algo, lo hace con la mano. ¿Ok? Me dio una caricia con los dedos. Perfecto. Porque uno, con la yema de los dedos, me acarilló con la yema de los dedos. Pero decirme acarilló con la mano es redundante. Bajé la escalera apartándote de las arañas. ¿Qué le pareció? ¿Pulgaba arriba para un acero y marco? Sí, señor. Hasta pronto. Y para Malfoy, por supuesto, que la novela está de rechupete. Hasta pronto.